Bueno, acá estamos con un chico de E, y no sé cómo decirlo, que nos van a contar de qué se trata el espectáculo nuevo que están haciendo en el Tabariz. Bueno, que nos cuenten un poco de sus proyectos, qué están haciendo además, porque sé que también están con la parca, que nos cuenten un poco de todo. Y hay que hablar muy fuerte, porque hay mucha gente en Calle Corrientes, ¿no Leo Boncio? ¡Sí! ¡Muy fuerte! ¡Pontanos Leo! Estamos haciendo E, no sé cómo decirlo, un espectáculo de teatro musical, nuevo concepto. ¡Nuevo concepto! Es una obra que salió de la necesidad de hacer puntos, porque nos queremos mucho, de generar una nueva teatralidad. Es una obra de tres amigos, dos que se casan, uno que llega para el casamiento, y Quilombo. Siempre cuando hay tres, hay Quilombo. Y amor. Y amor. ¡Mucho amor! Y es una obra con música de Rossetti, Nirvana, el viernes y sábado, se les dio una obra, en el Tabariz, así que los invitamos. Y también los lunes, los chicos están con la parca, director y coreógrafa. El musical, además, que el año pasado van off, como mejor musical off, ¿no? De los premios subos. Los premios subos. Llegan los esticos de la parca, los esticos de la parca, vos se los pueden pegar en la frente. En la frente, en el corazón, y si va a ser espectáculo, también te los pueden pegar en los genitales. Y el tema es cuando tenés una erección, que el estico tal vez se les pega. Y aguanta el CTM. Con el estilo de teatro musical. Gracias. Un saludo. Un saludo. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Partido Vista 123 Es español Hay que seguir las letritas que salen cantados, ¿no? Sí, las coronadas ¡Qué gran cara! Y en este grupo Todo lo que está 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 ¿Por qué no está No está Me dijeron Y yo, ¡gracias! ¿Qué es? No sé si estamos, pero no parece Con el sol feliz, pero vivo sin él No sé si estamos, pero no parece ser En el mundo de ti, este amor me viene Que yo soy, siempre juntos Él con nadie, yo con él Y sé que está mal, entre los ciegos Medio cruel, medio cruel No sé si estamos, pero no parece ser Con el sol feliz, pero vivo sin él No sé si estamos, pero no parece ser En el mundo de ti, este amor En el mundo de ti, este amor En el mundo de ti, este amor Pero no parece ser Si estamos, pero no parece ser En el mundo de ti, este amor Pero no parece ser En el mundo de ti, este amor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!